Como sacerdote salesiano, invito a todos, no solamente los salesianos, sino a la ciudadanía entera de Lima, para que visite el resto de nuestro padre, Don Bosco, que nos viene a visitar, trayéndonos sus gracias y sus enseñanzas en favor de los jóvenes y de los más pobres. Gracias. Gracias.